De pronto canto, será porque te amo... Ahora se hace más y antes se pedía salir mirando directamente a los ojos cómo han cambiado las maneras de ligar. Salimos a descubrirlo. Mi técnica es meterme en Instagram, si había subido una foto a la historia, y contestarle. Pues nuestra técnica es engañar a nuestra madre, pues primeramente. Pues así el baile y echar un vistazo a ver lo que había. La única manera que tengo son las redes sociales. ¿Cómo os conocisteis? Fue en una aplicación de citas. Nos íbamos a bailar en los guateques. Yo bailaba de todo. Entonces ahí es donde le regalábamos la cebollita. Tú le das like y él también, pues hacéis match. ¿Qué? ¿Más? ¿Más qué? ¿De qué? Más... ¿Asámbra? Más. ¿Cómo fue la primera cita? Bueno, nuestra primera cita fue muy especial, fuimos al cine. Sentados en un banco. La saqué a bailar, bailemos. Me llevo a la zona de baile lento. ¿Tardasteis mucho en hacer el amor por primera vez? Esta noche es de travesura. Yo iba a estar allí dos semanas, entonces fue como, venga, no voy a perder el tiempo. ¡Buf! Lo hacemos y ya vemos. ¡Buf! Sí, claro. ¡Buf! También fue la primera noche. ¡Buf! Mucho, 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 mucho. Hasta que no nos casamos. ¿Y de cuántos años hablamos? 11 años de novios. Una semana, la semana siguiente lo que tardé en volver de Madrid. ¿Eres un fiera porque te... ¿Cuántas parejas tuvieron ustedes antes de ser pareja oficial? Pues pocas. Hostia, yo muchísimas. Sí, sí, tenía que pensarlo. Yo tuve un novio antes. Bueno, eh... Bastantes. ¿No tantos? ¿Cuántos son? Pues no, no te puedo decir. Bastantes. Toma, que 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 toma Gracias.